¿Estás listo? Aquí todos bailamos la zumba, quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba, no digas que no y pierdes control Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba, quiero que bailes zumba Muévete con la zumba, de aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no y pierdes control, mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, aquí todos bailamos la zumba, bailando la zumba, bailando la zumba Mueve la zumba, te mueve la zumba, te rendígolao, tú te quedas de puta, no te quieres parao Mueve la zumba, a la pinta, no te resistas, y tú sabes que para ser feliz Ya que no te sobra aquí, es escribir tu manana, baila, baila, tu patente de la gana Mueve la zumba, si tú quieres aprender, si tú quieres bailar, si tú quieres bailar, que no sientas Mueve la zumba, y solo ponte a bailar, tu vientro lo quieres de aquí bailar Mueve la zumba, no te resistas, y tú quieres bailar Mueve la zumba, quiero que bailes zumba, quiero que bailes zumba, te mueve la zumba, de aquí para allá No le mueves con la zumba, no digas que no y pierdes control Mueve la zumba, que aquí todo bailamos zumba, quiero que bailes zumba, te mueves la zumba, de aquí para allá No le mueves con la zumba, no digas que no y pierdes control Mueve la zumba, que aquí todo bailamos zumba, muévete, acelérrate, alójate, compúntate Mueve la zumba, que tú lo haces Mueve la zumba, que tú lo haces Ajá, esta es la que hay, de Cuba para el mundo, a mí me gusta como baila, tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye, son los chamacos de este Habana, no hay ni es con el chay ni tú sabes Babi Mueve, acelérrate, alójate, compúntate, mueva y a mi zumba y sorprendenme Muévete, acelérrate, alójate, compúntate, mueva y a mi zumba